¡Oye, es para ti! ¡Oh, gracias! ¡Mi mamá está tocando la mía! ¡Su sonrisa es tan dulce! ¡Él me quiere! ¡Es muy guapo! ¡Qué sexy! ¡Globos de agua! ¡Cool! Esos pertenecen aquí, igual que mamá. Soy una niña grande ahora. ¡Oh, está demasiado apretado! ¡Libéramoslos! ¡Mucho mejor! ¡Adiós por ahora! ¡Oh, ya atrapa esto! ¡Oh, me mojaste! ¡Oh, caray! ¡Ups, lo siento! ¡Oh, está bien! ¡Oh, se ve tan lindo! ¡Oye, genial, ¿no? ¡Nomió tan bien, pero es gracioso! ¡Dejen de hacer eso, niños! ¡Ok, mamá! Finalmente, una ducha muy necesaria. ¡Oh, wow! ¡Ah, sí, sí! ¡Perdón, perdón! ¡Upsi! ¡El tiempo comienza ahora! ¡Y no hagan trampa! ¡No mires mi hoja! ¡No lo hago! ¡Tú no mires la mía! ¡Voy a taparla! ¡Bah! ¡Esto es difícil! ¡Me rindo! ¡Oye, ¿puedo ver tu hoja? ¡No tengo nada! ¿Y tú? ¡Igual aquí, nada! Bueno... ¡Ah, ya sé! ¿Qué? ¿Estás... ¿Estás segura? ¡Aquí está mi acordeón! ¡Oye, basta! ¡Saca el tuyo! ¡Oh, ok, ok! Tengo el mío aquí y está bajo control. ¡Intercambiémoslo! ¡Está bien! Voy a arrasar en este examen sin duda. ¡Es mío! ¡No, es mío! ¡Acabo de darle un golpe! ¡No, no! ¡Vamos, es genial! Pues... Tengo sueño. Esto está tan aburrido. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es ese ruido? ¡Oh, no! ¡Oye, basta! ¡Esto es escandaloso! ¡No se permite acurrucarse bajo mi vigilancia! ¡O si no! ¿Las tienes? Ok, sostén la manta mientras yo... ¡Oh, sí, mira! ¡Las tengo! ¡Y lanza! ¡¿Qué? ¡No! ¡Esto fue divertido! ¡Ajá! ¡Oh, y sexy! ¡Oye! ¡Oh, no! ¡Oye, está al fuera! ¡Oh, lo siento mucho, mis ojos! ¡Esto es muy caliente! ¡Ah, casi hace calor! ¡Mi lápiz la vea al favorito! ¡Oye! ¡Fuera, pervertido! Ok, nos vemos luego, guapa. ¡Ah! ¡Levántate y brilla! ¡Buenos días! Tengo que hacer mi cama primero. ¡Todo listo! ¡Es hora de ir a la escuela! ¡Cállate! ¡Gracias, amigo! ¡Vamos a desayunar! ¡Ah! ¡Es este desastre! ¡Ah! ¡Parece que un tornado tuvo una pijamada! ¡Mamá se enfadará así de esto! ¡Si no puedo ver donde existe, ¿verdad? Maricondo estaría muy orgullosa. ¿Puedo tener este baile? ¡Ah, claro! ¡Vamos! ¡Bueno, esto es incómodo! ¡Vamos! ¡Solo déjame abrazarte! ¡Oye! ¡Sendría así! Supongo, esto es bastante agradable. ¡Sí! ¡Ahora somos totalmente profesionales! ¡Esto es lo mío! ¡Podría bailar esto toda la noche! ¡Hola, guapa! ¿Puedo unirme? ¡Disculpa! ¡Quítate más de mí! ¡Me dejas bailar sola! ¿Dónde estaba? ¡Quién es la reina de la pista de baile! ¡Esta chica! ¡Harry! ¡Sally! ¡Guau! ¿Dónde has estado? ¡Aprendí este nuevo juego! ¡Es tan genial! ¡Esta aquí ya está en linda! ¡Tengo que saludarla! ¿Me dirá hola? ¡Hola! ¡Hola! ¡Lo siento! ¡Tengo que irme! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Perdí mi oportunidad! ¡Esto debería... ¡Oh! ¡Se está alejando! ¡Oh! ¡Olvídalo! ¡Voy a ganar esto! ¡Ya veremos! ¡Dejen de jugar, niños! ¡Es hora de limpiar! ¡Pero mamá! ¿Por qué? ¡Nada de peros! ¡Limpié la habitación ahora! ¿Puedes creer eso? ¡Es un verdadero fastidio! ¡Un desastre total! ¡Ok! ¡Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer! ¡Hagámoslo! ¡Todo ordenado! ¡Buen trabajo! ¡Aquí tienen! ¡Gracias, mamá! ¡Estoy ganando! ¡Vamos! ¡Por favor! ¿Lista? ¡Oh, sí! ¡Nada de jugar, niños! ¡Por favor! ¡Está bien, mamá! Bueno, esto es divertido. ¡Nada interesante por aquí! ¡Pero ya he visto estos memes! ¡Peluche lindo! ¡Niños! ¡Miren a la cámara y sonrían! ¡Genial! ¡Tan relajante! ¡Sonriendo a la cámara, niños! ¡Mamá, no! ¡Oh, no! ¡Santas nueces, mamá! ¡Esta canción es increíble, sí! ¡Estás que ardes, nena! ¡Ajá! ¡Niños! ¡Estoy aquí para divertirme! ¡Hola! ¡Ven, lléntenos a nosotros! ¡Ok, veamos sus movimientos graciosos! ¡Somos la máquina de bailar! ¡Horra! ¡Vamos, aplaudan! ¿Ah? ¡Hola! ¿Eso es un payaso? No puedo creer lo que veo. ¿Estás lista para divertirte en la fiesta pequeña? ¡De ninguna manera! ¡Eso no puede ser real! ¡Él es real! ¿Te gustan los globos? Justo tengo uno para ti. ¡Aaah! Oye, ¿qué pasa con tu globo? No eres divertida. ¡Bailen, niños! ¡Mira mis movimientos! ¡Sienta el ritmo! ¡Por favor, papá! ¡Esto es tan vergonzoso! Solo miras al otro lado. ¡Todos mis útiles escolares deben estar perfectamente organizados! ¡Todo está en su lugar! ¡Todo listo! ¡Estoy listo! ¡Ah! ¿Dónde está mi cuaderno? Aquí tengo tantas cosas aquí. ¡Caray! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Estoy lista! Pero tengo mucho sueño. Oye, ¿dónde está? Ah, ¿Nick? Ah... ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Por qué tenemos que ir a la escuela? ¡Ni idea! ¿Ah? ¿Es todo lo que tengo? Estoy condenado. ¡Ah! ¡Oh! Oye, ¿me prestas una hoja? ¡Ah! Está bien. Solo una, ¿de acuerdo? Aquí tienes un quince. ¡Ah! ¿Para qué es esto? ¡Qué cosa rara! ¡Ah! ¡No! ¡No te acerques más! ¡Ah! ¡Niños! Pero tengo algo para la niña más valiente. Ahora abre la boca. ¡Buena chica! ¡Ah! 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 ¡No es otra vez! Tengo un regalo para ti. ¡Oh! ¡Gracias! ¡No! ¿Conseguí una nueva pegatina para mi colección? ¡Perfecto! ¡Al lado de Lada! ¡Mi colección de pegatinas es la mejor! ¡Pero todavía necesito una pegatina de unicornio! ¡La, la, la! ¡Otra más para el muro de la fama! ¡Ja, ja! ¡Qué asco! ¡Necesito un nuevo pasatiempo! ¡Oh! ¡Me encanta ir de compras! ¡Aquí estamos, niños! ¡No quiero! ¡Quiero esto! ¡Y unas camisas nuevas! ¡Cool! Las chicas necesitan mantenerse al día con los que está de moda. ¡Esto es todo lo que necesitamos, mamá! ¡Ok! ¡Cuánto es por todo esto! ¡Aquí tienes! ¡Gracias, señora! ¡Vuelva cuando quiera! ¡Miren todas estas cosas! ¡Wow! ¡Genial! Pero tengo un dólar. ¡Ah! Yo también. No podemos comprar nada con esto. ¡Es un día hermoso! Ah, ¿necesitas algo? ¡Grocero! ¡Escucha! ¡Suena bien! ¡A por él, nena! ¡Hola! Perdón, ¿puedo...? ¡Oh, ajá! ¡Claro! ¡Aquí por ellos! ¡Oh, está bien! ¡Tomemos todo esto! ¡Va bien hasta ahora! Realmente me gustan los tipos altos. Son tan fuertes y guapos. Necesitamos algunos accesorios. La bolsa. Y solo unos cuantos más. ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Oh, adiós por ahora! Oye, que hay de una cita. ¡Tengo que llegar a clase! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Oh, mis libros! ¡Oh, lo siento! ¡Te ayudaré! ¡Gracias! Eso es muy amable de tu parte. ¿Ah? Yo... ¡Oh, wow! Ese es... mi teléfono. ¿Qué? ¡Aquí tienes tu teléfono! ¡Adiós! ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¡Ay, ya te amo! ¡Hola! Enviendo amor, familia. Nuevos movimientos llegan con fuerza. Ya veremos eso. ¿Cómo va todo? ¡Eso es mío! ¿A quién le importa? ¡Lo quiero! ¡No! ¡Devuélvemelo! ¡No! ¡Mira lo que has hecho! ¡Oh, vaya! ¿Niños? ¡Corre! ¿Qué hace el aro de luz en el suelo? Bueno, solía ser un aro de luz. Ustedes dos están en grandes problemas. ¡Eso es todo! ¡Se acabó la niñera amable! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Hola! ¡Soy la nueva niñera! ¡Sí, lo eres! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Hola! Espero que sobrevivas. ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Carne fresca! ¡Niños! ¡Vuelvan! ¿Están limpiando? ¡Sí! Tu teléfono necesitaba una buena limpieza. ¿Qué? ¿Cómo conseguiste mi teléfono? ¡Lo necesito! Lo compré hace apenas una semana. ¿Sí? ¡Genial! Así se hace, hermano. ¡Gané! ¡No! ¡Ya gané! ¡Oh, pequeña! Adéntrate en tu pesadilla. ¡Ah! ¡Luces encendidas! ¿Qué? ¡Había un monstruo debajo de la cama! ¡Así es! ¡Oye! ¡Dame esa cosa! ¡Qué terrible! ¡Aquí está tu pesadilla! ¡Ve allá! ¡Malo! Y yo tengo una gran idea. Solo necesitamos un poco de luz para mantener a raya la oscuridad. ¿Y qué tiene más luz que las estrellas? Y bien, ¿ves? Es la luz nocturna perfecta. ¡Que brille! ¡Gracias! ¡De nada, cariño! ¡Buenas noches! ¡Duerme bien! ¡Por fin un poco de paz! ¿Dónde estaba? ¿Qué fue eso? ¡Mírala tan tranquila! ¿Y él? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Siempre y ganas! Silencio. ¡Es hora de dormir! ¿Dos de tres? ¡Avalancha de ketchup! ¡Qué rico! ¿Quién estás respirando? ¡Bicho raro! ¡Mira tus manos! ¡Están cubiertas de ketchup! ¡Súbelas cuando comas, tonto! ¡Listo! ¿Oh, sí? ¡Qué bueno que tengo espacio aquí arriba! ¡Muchísimo! ¡Eres asqueroso! ¡Mi trabajo nunca se termina! ¡Oh, babero! ¡No soy un bebé! Pero comes como uno. Si tú lo dices... Es como un animal salvaje. ¡Lo sé! Ni una gota de ketchup desperdiciada. ¡Qué desastre! Ustedes dos son unos ángeles. ¿No es esto agradable? Terminé, pero ella no. ¡Oye! ¡Es mío ahora! ¡Oye! ¡Increíble! ¡Ven a buscarlo! ¡No! ¡Mira, mi paleta! Mejor dicho, solía ser una. ¡Asqueroso! ¡Ay, no! No te estreses. Aquí tienes un protector para paletas. ¿Ves? Solo jala así. ¡Wow! Nunca había visto algo como esto. ¡Genial! Eso realmente dolió. ¿Y yo? Tengo uno para ti también. ¡Esto es genial! Espera, brócoli. ¿Por qué? Este es el peor día de todos. ¡Te lo mereces! Niños, están por recibir una verdadera delicia. ¿Listos? La cena está servida. Voy a vomitar. Son muchas verduras. ¿No las quieren? Entonces, ¿otra cosa? De acuerdo. Veamos qué puedo preparar. El arroz está moldeable. Puedes hacer cualquier cosa con él. Como este lindo osito de arroz. Y hasta tiene ropa de queso. ¡Qué lindo! Está listo. ¡Wow! ¡Es increíble! ¿Es una broma? Por favor, hazme algo. Está bien. ¿Pero qué? Veamos. ¿No quieres coliflor? Entonces haré que parezca cualquier cosa menos eso. ¡Entra el gusano zombie! ¿Esto es más apetitoso? ¡Oh, sí lo es! ¿Realmente son cerebros? ¡No puede ser! ¡Oh, oh, oh! ¿Sí? La mejor cena de todas. ¿Puedes decir eso otra vez? Más dulce es para mí. Necesito azúcar para tener energía. ¡Oh, sí! No se preocupen. En realidad son verduras. Esta película es una locura. ¡Sí! ¡En serio! Más papitas, por favor. Barbacoa, mi favorito. ¡Oye! ¡Soy de aquí! ¡Son mis papitas! ¡Oh, no! ¡Mira lo que hicimos! Oigan, ¿qué está pasando aquí? ¿Otra vez un lío? ¿Ustedes dos tienen trabajo por hacer? ¡Soy alérgico a las escobas! ¿De verdad? Tengo una idea. Esta limpieza se hará con la ayuda de alta tecnología. Yo lo llamo Mira y va. ¿Ves? ¡Wow! ¡Qué genial! Déjame ver eso. ¡Gracias! ¡Oye, me encanta este episodio! ¡Es muy gracioso! ¿Estás viendo esto? ¿Y para ti? ¡Sly! ¿En serio? ¡Esto es increíble! ¡Es tan satisfactorio! No es para jugar. Es para juntar las migajas. ¡Entendido! ¡Las tengo! ¡Está recogiendo todo! ¡Y ahora es una slime crujiente! ¡Aún mejor! ¡Solo escúchalo! ¡Genial! Definitivamente merezco el premio a la niñera del año. ¿No es así, niños? ¡No me toques! ¡Muy bien! ¡Solo dilo! ¡Oye! ¿Podemos ayudarle? ¡Por aquí! ¡Ahora tengo su atención! ¡Miren esto! ¿Qué le ha pasado? ¡Miren! ¡Ahora soy un monstruo! ¡No puede ser! ¡Ha sido poseída! ¡Necesitamos ayuda! ¿Ah, sí? Voy a llamar al médico. ¡Vamos! ¡Adiós, chicas! ¡Wow! ¡Un lápiz labial de verdad! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es hora de ir a la escuela! ¡Ah, sí! ¡Unos minutos! ¡Es hora de irnos! ¡Ah! 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 ¡Usaré esto todos los días! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Un nuevo estilo! ¡Nada mal! ¡Ah! ¡Mamá dijo que ya soy mayor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres mi princesita! ¡Ah! 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 ¡Los dientes limpios bastan! ¡Ah! ¡Ah! que algo falta. ¡Exacto! ¡Es para ti, mi pica! ¡Lo intenté! ¡Hola, soy Charlie! ¡Seamos amigos! ¡Hola! ¡Soy Rob! ¡Cásate conmigo! ¡No te preocupes, pica! ¡No te regalaré a nadie! ¡Por cierto, soy Sue! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Odio la tarea! ¡Pero la voy a hacer rápido! ¡Nuevo récord! ¡Cuatro! ¡También cuatro! ¡Guau! ¡Quiero esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Tengo mucha energía! ¡Estoy tan cansada! ¡Mami! ¡Extraño la escuela! ¡No te preocupes, amor! ¡Seguramente vas a soñar con ella! ¡Hora de ir a la escuela! ¡A quién engaño! ¡Chicas! ¡Aquí están sus almuerzos! ¡Gracias, mami! ¿Una botella de agua? ¡Dijiste que estabas a dieta! ¡Dos dólares, mamá! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡ RS! ¡Oh, no! ¡Tenemos la suerte! ¡Deja de copiarme! ¡Tú me estás copiando! ¡No! ¡Deja de hacerlo! ¡Basalla de TikTok, chicas! En 3, 2, 1... No te daremos a darme 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 Muy bien, niños. ¿Cuánto es siete veces ocho? ¿Robbie? ¿Kitty? ¿Mía? Bien, no importa. Sue, pregunta. ¿Cuántas enmiendas fueron hechas a la Constitución de Estados Unidos? Hay 20 personas aquí. ¿Por qué me pregunta a mí? ¡Oh, no! ¡Charlie! ¡No! ¡Finalmente sola con mi café! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Sue! ¡Oh, no! ¡En este video se veía mucho más fácil! ¡Ouch! ¡Odio los deportes! ¡Dos horas hasta el almuerzo! ¡No tengo opción! ¡Serán las dos horas más largas de mi vida! ¡Détención! ¡Sólo yo puedo comer aquí! ¡No! 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 ¡Ya había olvidado que mi mami me compró un estuche nuevo! ¡Ya no necesito este para nada! ¡Mi corazón está roto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Mamá, mira! ¡Oh! Eres la niña más lista del mundo! ¿Zoo? ¿Cómo te fue en el examen? Es por tu propio bien ¿Charlie? Quédate quieta Hola, mía, claro, podemos hablar ¡Zoo! ¡Haz silencio! ¡O voy a sacarte de clase! ¡Finalmente! ¿Pero qué? ¡Charlie! ¡Las clases acabaron! ¡Te busqué por todos lados! ¡La maestra me dijo que me quedara quieta! ¡Y esto pasa todo el tiempo! Soy una sabige con las manualidades ¿Un poco más? ¿Qué tal, nerds? ¡No! Me temo que su fiestecita ha terminado ¿Qué pasa, perdedor? Dame eso ¡Sí! Por favor, ni siquiera tengo dinero para el almuerzo Olvidaste tu lonchera ¿Qué decimos? Gracias, hermana Te convertirás en presidenta de la escuela ¿Qué? ¿Yo? ¡Ganaste las elecciones! ¡Oh, no! ¡Felicidades, Abby! No esperes mucho de mí, no me importa ¿Qué? Defendamos el himno nacional Este era mi sueño ¡Felicidades, niña! ¡Ganaste! Soy una presidenta ¡Sí, lo es! Soy una presidenta Soy una... ¡Felicidades, Abby! Tengo grandes expectativas para ti ¡Gracias! ¡Estoy tan emocionada! ¡Vaya! ¿Qué me voy a poner? ¿Cuál elegiría Lincoln? Este... No, 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 no Sí... ¡Bum! ¡No! ¡Encájalo! ¡Sí! El uniforme escolar es mucho mejor para todos ¿En serio? Esto pica mucho El uniforme escolar es tan molesto Ya tuve suficiente ¡Sí! Eso es mucho mejor mi estilo Entonces la dejé en vista ¡Qué atuendo tan genial! ¡Guau! Es realmente bueno ¿Podemos cambiar también? ¡Por supuesto! ¡Nueva regla! ¡Ponte lo que quieras! ¡Guau! 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 ¡Gracias! ¡Esto está genial! ¡Eso es increíble! ¿Parezco lo suficiente me tenerte en esta toma? ¡Oh! ¡Es hora de activar mi swag de niño bonito! ¡Ganador de físico masculino aquí! ¡Hola! 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 ¡Mira cómo se mueve! ¡Tus libros! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Tenemos una prueba pronto! ¡Sigan estudiando muchachos! ¡Sigan! ¡Hola hermosa! ¿Quieres tener una cita conmigo? ¡No! ¡Déjame sola! ¡Hola, Sabi! ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Esto es para ti! ¿Para mí? ¡Gracias, Sabi! ¡Qué estampitas tan geniales! ¿Qué? ¿Él? ¡Nunca seré él! Vamos, corta pica, teléfonos en la caja Bueno, puedes entrar ¡Gracias! ¡Alto! Dije todos los teléfonos aquí Ah, ok ¡Esto eran los reales! Puedes pasar ahora ¡Muévete! ¿Cómo haremos trampa ahora? Ahora, tienen 15 minutos para completar la prueba ¡Vamos! ¡No tengo nada! ¡Yo no sé nada! ¡Vaya! ¡No se preocupen muchachos! ¡Lo tengo! Mi tubo mágico ¡Esto da un poco de miedo! Mommy Long Legs ¡Me ha enseñado bien! ¡No puedes escapar de la mano larga de la ley! ¡Usted solía llamarme a su celular, maestra! ¡Ahí tienen, chicos! ¡Sus teléfonos! ¡Gracias! ¡Eres genial! ¡No te merecemos! ¡Vaya, gracias! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Guau! ¡Eso fue tan rápido! ¡Chicos! ¡Pueden tomar sus teléfonos! ¡Tienen que estar bromeando! ¡Sí! ¡Un 10! ¡Sí! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ah! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Muchísimas gracias! ¡De nada! ¡10! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Ve! ¡Lleva a esta bruja nocturna a tu ayuntamiento! ¡Está prohibido hacer trampa! ¡Un 10 está viniendo! ¡Tengo la solución para esto! ¡Extiendan sus alas tramposas! ¡Perfecto! ¿Puedo? ¡No! ¡No puedes! ¡Ojos abajo! ¡Yo soy la justicia! ¡Soy la venganza! ¡Una soplona! ¡Hasta mañana! ¡Ten una buena tarde! ¡Ella no es una buena presidenta! ¡Sí, tienes razón! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Que tengan un buen día! ¡Ya eres una presidenta genial! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Todavía tengo esto! ¡Soy la mejor presidenta de la historia! ¡Lista para comenzar mi día! ¡Oh! ¡Bien! ¡Estoy lista para irme! ¡Soy la verdadera estrella de la escuela! ¡Tengo que empacar todas mis cosas! ¡Tengo que cerrarlo! ¡Vamos a la escuela! ¡Cállate! ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Qué? Está bien. ¡Vamos a la escuela! Estoy tan emocionada. Voy a arrastrarme allí. ¡Esto trae a todos los chicos al patio! ¡Este sujetador es tan incómodo! ¡Déjame quitármelo! ¡Sabi! ¡Mi maquillaje! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tengo mucho trabajo que hacer! ¡La última que termine su tarea! ¿En serio? ¡Lavará los platos! ¡Vale! ¡Termina conmigo ahora! ¡Sí! ¡Gracias, Pitágoras! ¿Era azul ahora? ¡Las matemáticas son realmente cardio ahora! ¡Lindo! ¿Quién es ese tipo Gatsby? ¡Hecho! ¡Los platos son tuyos! ¡No es justo! Estoy tan aburrida, necesito hacer que este lugar sea divertido. Vaya, las acciones hablan más que las palabras. Entonces, ¿mi lugar o el tuyo? ¡Atención, por favor! ¡A partir de ahora, todo está permitido! ¡El Harlem Shake está devuelto en el juego, bebé! ¡Sí! ¡Eres la peor presidenta de la historia! ¡No te lo mereces! Solo estaba tratando de hacer que la escuela fuera divertida. Solo estaba tratando de ser genial. ¿Por qué 9.5 y no 10? ¡Ah, vaya, qué lío! ¿Qué le pasa a esta escuela? ¡Ew! ¡El caos reinará una vez más! ¡Así es como les recuerdo a todos quién soy realmente! ¡Soy la presidenta de la escuela! ¡Necesito tomar medidas! ¡Hora de limpiar! ¿Qué? ¿Yo? ¡Hola! ¡Limpia este desastre! ¡De acuerdo, mamá! ¡Sí! ¡Trabajo, trabajo! ¡Estoy trabajando! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Esto es! ¡No soy un conserje! ¡No somos limpiadores! ¡Eres una mala presidenta! ¿Qué? ¿Yo? ¿Una mala presidenta? ¡Solo quería ayudar a la escuela! ¿Mi carrera política ha terminado? ¡Déjame entrar! ¡Déjame en paz, Abby! ¡No soy una buena presidenta! ¡No le gusto al director! ¡Yo tampoco! ¡Y a los estudiantes no les gusto! ¡Es tan difícil ser presidenta! ¡Vaya! ¡Tal vez nos podamos ayudar! ¡Sabe! ¡Hagamos mejor esta escuela! ¡Juntas! ¡Tienes razón! ¡Hecho! ¡Wow! ¡Aquí no! ¡Afuera! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Te has probado a ti misma como presidenta! ¡Gracias! ¡Sabía que lo lograría! ¡Sí! ¡Todos están felices! ¡Felicidades, Abby! ¡Eres la mejor presidenta de todos los tiempos! ¡Oh, sí! ¡Muchas gracias! ¡Esto va justo aquí! ¡Estoy muy orgullosa de mí misma! ¿Tú? ¡Mira por dónde vas! ¡El hijo de este director! ¡A vos! ¡A comer! ¿Quieres un poco? ¡Qué hermosa! ¡Gracias! ¡Delicioso! ¿Sangre? ¿Pero qué? ¡Sagroso! No me gusta despreciar. ¿Qué fue eso? ¡Gracias! ¡Nos vemos! Pensé que era una vampira, pero es una princesa. ¡Oh, es tan hermosa! ¡Su piel brilla más fuerte que un diamante! ¿Qué? ¿Cómo puede ser? ¡No es normal! ¡Hora de refrescar mi piel! ¡Oh, es tan solo glitter en aerosol! ¡Qué extraño! Creo que estoy viendo cosas. ¿Te gustaría... ¿Pero qué estás haciendo? ¡Mantenerlos bien afilados! ¡Oh, me estoy volviendo loco! ¡Oh, vamos! ¿Pero qué? ¡Hola, Finn! ¿Falta poco? Necesito dormir más. ¡Oh, allí está! ¡Hola! ¡Hola! La chica más bella de la escuela. ¿Dónde dejé la tarea? ¡Ah, aquí está! Me fijaré que todo esté en... ¡Cielo santo! ¡Me corté! ¡Está sangrando mucho! ¡Sangre! ¡Huelo sangre! ¡Yo me encargo de esto! ¡Ah! ¡Sabía que eras una vampira! ¡Aquí tienes una curita! ¡Ten! ¡Mua! ¿Qué? ¡Que te mejores! ¡Gracias! ¡Ay, me siento cerca de mi amada! ¿Ginger? ¡Veo que estás almorzando! ¿Has probado esto? ¡Tiene muchos nutrientes! ¿Qué rayos es eso? ¿Ginger? ¡Es muy dulce! ¿Quieres un poco? ¡Toma! ¡Es rico! ¡Fresa! ¡Mmm! ¡Deberías probar uno! ¡No, gracias! ¡No quiero! ¡Qué rara! ¿Eso es sangre? ¡Es salsa de tomate! ¿Ves? ¿Te gustaría un poco? ¡Claro! ¡Adoro la salsa de tomate! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Buscaré el trapeador para... ¿Ginger? ¿A dónde se ha ido? ¡No la veo por ningún lado! ¿Dónde estará? ¡Aquí estoy! ¡Tengo un trapeador! ¡Te ayudaré a limpiar! ¡Adoro pasar el trapeador! ¡Qué te divierto! ¡Hola, Pink! ¿Te gustaría ir al parque conmigo? ¿Al parque? ¿De un día? ¡Sí! Bueno, eso creo. Está bien. ¿En serio? ¡Nos vemos luego! ¡Hasta luego! ¡Oh, no! ¡No puedo estar al sol! ¡Qué hora es! ¡Como sea! ¡Hola! ¡Acá estoy! ¡Perdón! ¡Pero soy alérgica al sol! ¡Debo cuidar mi piel! ¡Gracias! ¡Un poquito más! ¡Te traje unos fideos! ¡Guau! ¡Adoro la pasta! ¡Espera! ¡Falta mi ingrediente secreto! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Eso es! ¡Ajo! ¡Le agregaré un poco más! ¡Quedará muy delicioso! ¡No! ¡No! ¡Lluvia de ajo! ¡Que llueva! ¡Oh, no! ¡Basta! ¡No puedo! ¡A mí me encanta! ¡Es tan apetitoso! ¡Alega eso de mí! ¿Qué le sucede? ¿No le gusta el ajo? Aquí vamos. Es hora de investigar un poco. Descubriré la verdad. Pista número uno. Colmillos afilados. Prueba contundente. Y... Pista número dos. Bebe sangre. Esto lleva a la... Tercera pista. Ojos rojos. Además, le gusta la sangre. Y odia el ajo. Las pistas indican que... ¡Es una vampira! ¿Es una vampira? ¡Nah! ¡No seas tonto! Ser detectivo es cansador. ¡Fin! ¡Oh, Ginger! ¡Quiero un... ¡Seguro! ¡Es hora de probar ese lindo cuello! ¡No! ¡Estaba soñando! ¡Debo descubrir qué es! ¿Qué escondes, Ginger? Veamos si la puedo filmar. Debo aprender mis líneas para la obra del viernes. ¡Increíble! ¡No la puedo filmar! ¿Es decir que... ¿Es una vampira? ¡Sí, lo soy! ¿Tienes miedo? ¡Eres asombrosa! ¿En serio? ¡Por supuesto! ¡Qué bueno! Yo también quiero ser un vampiro. ¡Claro! ¡Aquí vamos! ¡Delicioso! ¡Me hace cosquillas! ¡Miren estos colmillos! ¡Tomemos una selfie! ¡No podemos vernos!